Agradecemos su sintonía, continuamos con las informaciones. El cyberbullying o cyberacoso es el término con el que se define el acoso que se da a través del uso del internet, los teléfonos móviles y los videojuegos en línea. Cuando un adolescente amenaza, cuando un adolescente humilla, molesta o atormenta a otro adolescente mediante uno de los medios mencionados, se está hablando de cyberacoso. Es importante destacar que si estas acciones suceden por parte de un adulto a un menor de edad, entonces se denomina abuso o violencia. A partir de esto se han identificado un comportamiento llamado como grooming, que se refiere a las acciones intencionales de un adulto para establecer lazos de amistad con un menor de edad a través de las redes sociales, con el fin de obtener satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluido como una preparación para un encuentro sexual luego. Según estadísticas realizadas por la compañía estadounidense Microsoft, casi el 40% de los jóvenes de los 25 países estudiados reconoce haber sido víctima del cyberbullying. Lo más preocupante del cyberacoso es que tiene un efecto de multiplicación muy rápida, porque un comentario negativo contra un compañero del colegio publicado en una red social puede causar una corriente de acoso escolar e interrumpir la calidad de vida en varios aspectos de la víctima. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Unos compañeros del colegio de mi hijo de 15 años publicaron una foto de él en varias páginas de internet, ofreciendo sexo para homosexuales, junto con sus números de contacto. Desde entonces mi hijo ha estado recibiendo llamadas y mensajes de texto con vulgaridades y groserías. Su padre y yo cancelamos el número de teléfono, pero la foto sigue en la página y no sabemos qué hacer para que la quiten. Existen consecuencias legales para el cyberacoso. Contamos con la presencia del comandante del departamento de crímenes de alta tecnología de la Policía Nacional, DICAT, el coronel Licurgo Yunes, quien nos ayudará con este tema. Coronel Yunes, ¿qué nos dice sobre este caso? ¿Qué pueden hacer estos padres para poder ayudar a detener esta situación? Dicen que está publicada la foto de su hija ofreciendo sexo y de alguna manera también publicaron su teléfono. ¿Qué se puede hacer? Inmediatamente los padres, cuando se vean, vean que sus hijos están siendo víctimas de esta nueva modalidad de cyberacoso, deben acudir a nuestras oficinas de inmediato o a cualquier otra oficina del Ministerio Público, la Policía Nacional en toda la República Americana, explicar lo que está sucediendo, imprimir esta página para tenerlo como un elemento de prueba y luego para que sirva de aporte a la búsqueda de los investigadores. Luego se identifica esta página y a través de los protocolos internacionales con las normativas legales presentes, se identifican quién fue la persona que hizo esta subida de esta información, este mal uso de la tecnología en contra de la víctima que es su hijo. En la mayoría de casos tenemos personas identificadas y sometidas a la acción de la justicia. Coronel Yunes, ¿a qué se llama? ¿Qué ustedes consideran como cyberacoso? Porque hay adolescentes que lo ven como, bueno, ay yo subí un comentario, ay yo subí una foto, eso es una amiga mía, eso fue un relajo. O sea, ¿qué podemos de alguna manera delimitar entre algo jocoso o un cyberacoso? ¿Cuál es la diferencia? Sí, sabemos que esto es un fenómeno social, es un mal social. Las siguientes razones, anteriormente los jóvenes jugaban, se divertían y utilizaban una serie de juegos difamatorios en ambientes que tenían un espacio limitado y que tenían una delimitación de tiempo. Hoy en día ya eso no es así a través de la tecnología. La tecnología permite que un acoso, una información, un robo de identidad permite, se masifique de forma viral y se vuelva incontrolable muchas veces en el entorno global que permite la tecnología, la información de la internet. Los jóvenes tienen que saber que esto es un delito grave porque aunque ciertamente el cyberacoso no está tipificado como una normativa vigente, como un fenómeno vigente dentro de la ley 5307, las consecuencias que lo acompañan sí, como son la difamación, la injuria pública y utilizar los elementos electrónicos e informáticos para dañar la intimidad de las personas. Coronel Yunes, la pregunta que le hago, muchos padres me imagino que también están preguntándose lo mismo. Hay niños de 8 y de 9 años que tienen Facebook, hay niños que tienen cuentas de Instagram y de alguna manera esto los expone más a este tipo de lamentables consecuencias. ¿Cuál es la edad recomendable para que un niño pueda tener redes sociales y sobre todo redes donde se expone pornografía a veces de una manera intencional? Bueno, entiendo de manera personal de verla como lo que puede ocurrir con el mal uso de la tecnología, es que debemos hacer una combinación, debemos hacer que cada padre se siente con su hijo y lo concientice. Esto tiene que ser basado en valores, pero valores éticos reales. Un hijo bien educado con estos valores es imposible de ser un perpetrador en este tipo de delito o imposible de convertirse en víctima también. No hay una edad per se que tú puedas decir a partir de esta edad se recomienda que un hijo pueda tener una red social. Pero Facebook sí establece 13 años como la edad. Exacto. Algunas redes sociales establecen que a partir de los 12, 13 años, pero vamos a ver como cada país, hay países que entienden que un menor de edad a partir de los 16 años, otros a partir de los 18, otros a partir de los 21. Entiendo que la edad prudente para que un hijo pueda tener una red social debe ser a partir de los 14 años. Ese es mi pensar, pero sobre todo que el padre lo eduque y lo concientice del mal uso que le pueda dar la tecnología. Exacto. Pienso que la parte de prevención y sobre todo de educación que le podamos dar nosotros los padres es vital. Coronel, cantidad de pedófilos que ustedes han encontrado, existen grupos de pedófilos aquí en República Dominicana que estén causando algún tipo de daño porque muchas personas no se dan cuenta que hay adultos que pueden poner un avatar o una imagen falsa en sus redes y de alguna forma acosar a niñas y adolescentes. Hemos visto casos y hemos visto muchos videos. ¿Qué ustedes han encontrado en el DICAT? En el DICAT hemos investigado múltiples tipos de casos, especialmente casos de pedófilos. No necesariamente dominicanos pedófilos, no es una tendencia del dominicano, es una tendencia más del extranjero. Se han arrestado personas, se han hecho operativos acompañados de instancias operativas en conjunto internacionales que han tenido buenos resultados. La red, como les dije, es una red que contiene diversos mensajes, diversas formas de contenido y debemos tener mucho cuidado en esta parte. ¿Cómo se está manejando el nivel de seguridad que ustedes están utilizando para estas víctimas? Porque sabemos que las víctimas de acoso suelen seguir siendo acosadas. A veces los mismos acosadores utilizan otras personas para seguir de alguna manera malintencionada, mandándole mensajes. Tenemos casos inclusive de adolescentes que han tenido que irse de su residencia y tener que mudarse a otros países porque el acoso sigue, se mantiene. ¿Cómo ustedes protegen a las víctimas que han sido víctimas de este tipo de ciberacoso? En los casos especiales que las personas, los padres han acudido con los jóvenes a nuestras oficinas o conjuntamente al Ministerio Público, como hoy trabajamos mancomunadamente, hemos tenido resultados muy positivos. Se arrestan a estos perpetradores que suelen ser amigos, personas relacionadas, estos jóvenes, y se llegan a acuerdos. En otras ocasiones se les presentan medidas coercitivas. En el caso en que el joven no le dé participación al padre, mucho menos el padre a la autoridad, muchas veces por desconocimiento que existe una ley, que existe un departamento que investiga y castiga este tipo de delitos, entonces no podemos actuar como debe actuarse en un caso donde nosotros conocemos el delito y se nos presenta una denuncia formal. Antes de irnos, Coronel, no me puedo ir sin preguntarle la gran pregunta que nos hacen muchos padres en jornadas, porque por ejemplo, si se subió una imagen a las redes de, vamos a suponer, una sobrina o un familiar o alguien que conocemos en una situación comprometedora, desnuda, en bikini o en una situación sexual, y esa foto queremos eliminarla de todo lo que tiene que ver el mundo de internet. ¿Es cierto que no se puede? ¿Es imposible eliminar una imagen luego que la subes? ¿Qué tan cierto es esto? Inmediatamente una imagen íntima de una joven es expuesta a la red de la internet y se vuelve de manera viral. Ya se pierde el control automático de esto. Siempre recomendamos a los jóvenes a que no expongan sus imágenes íntimas, no las compartan con nadie. La mayoría de casos que hemos tenido de jóvenes nos dicen, comandante, esa foto yo se la entregué a mi novio, yo se la entregué a mi expareja. Debemos recordar que una imagen suya íntima, una imagen digital, es una imagen para toda la vida. Hemos tenido casos de personas que ya han dejado de ser adolescentes y se encuentran en una etapa madura de su vida y todavía siguen esas imágenes en páginas en otros países, siendo utilizadas de manera masificada. Hemos logrado casos de que las páginas que las exponen le den de baja a través de colaboraciones internacionales. Pero imagínense, aquí tenemos una delimitación de espacio y una delimitación de tiempo. Diferente al mundo físico. Si una imagen física tiende a deteriorarse, tiende a dañarse y hasta olvidarse. Una imagen digital no, porque puede ser almacenada en cualquier medio digital y luego volverse a respuesta a través de cualquier perfil dentro de la internet. La primera medida que debemos tomar es hablar con nuestras hijas, especialmente que son las mayores propulsoras de esta actividad, para que no sigan permitiendo el intercambio de imágenes con desnudo por medio de los teléfonos inteligentes. Y ni siquiera los adultos, coronel, porque tenemos parejas de adultos, esposos, quizás que en un momento romántico quieran enviarse imágenes porque están fuera o quieran grabar un video tipo porno porque quieren divertirse. Realmente puede ser un riesgo porque no sabe si te van a robar el celular o la computadora y son situaciones donde te expones a que pueda ser utilizado en tu contra. Así es. Ese nivel que te permite la tecnología de alcance, de mantenerte online, también te compromete en este tipo de casos a que mañana tu celular pueda ser extraviado. Inclusive hay personas que han llevado sus aparatos celulares a centros de reparaciones y allá le han copiado estos videos y luego lo han subido a la red. Ha sido un esfuerzo muy grande darle de baja a estos videos y luego someter a estas personas por un simple descuido. Esos videos íntimos almacenados en los celulares, lo único que le pueden servir de una arma negativa a la persona que lo contiene y lo crean. Excelente, de verdad. Muchísimas gracias, coronel Yunes, por haber venido a ayudarnos con este tema. Apreciamos muchísimo su tiempo. Muchas gracias. La mayoría de los padres no tienen idea de lo que hacen sus hijos en las redes. Lo más preocupante del fenómeno es que hay que tener en cuenta que los adolescentes son muy fáciles de influenciar y las nuevas tecnologías ayudan a que las agresiones por las redes se sigan repitiendo. Las personas que más sufren son generalmente los adolescentes entre los 13 y los 14 años de edad, lo que los convierte en personas inseguras, depresivas, solitarias e infelices. Además, su rendimiento escolar se ve profundamente afectado con este problema. Es por esto que la familia debe mantenerse muy atenta al comportamiento de sus hijos y conversar con ellos sobre los peligros a los que se exponen mientras están usando las redes sociales y las nuevas tecnologías. De nosotros depende protegerlos. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy. Pero antes de irme, quiero invitarte a que visites nuestra página web respuestas.com, donde podrás encontrar artículos de educación sexual para padres y madres, respuestas a preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo, métodos anticonceptivos disponibles y otros temas súper importantes. Entra a nuestra tienda virtual y podrás descargar nuestras revistas y materiales educativos para que sigas aprendiendo a disfrutar de una vida sexual responsable y saludable. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuestros programas anteriores y otros videos educativos. Estuvo con ustedes, Elaine Félix, aquí en NSDN.